Como fue como fue mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video les traigo un top 3 de mejores hood a 3 dedos actualizado También decirles que los 3 jugadores son brasileños y el canal de cada uno estará en la descripción del video Por si quieren ir a ver su contenido personalmente y sin más nada que decir nos vamos con el video gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!